Mejores maquillajes rosas Número 5 Designer Base 24H Prueba la base de maquillaje infalible de L'Oréal Paris, larga duración, textura ligera, alta cobertura mate, con vitamica C y SPF 25 para proteger tu piel. Porque no tienes que ser infalibles, tu maquillaje lo es por ti. Número 4 Glitter Monoro Rosado Crea divertidos diseños con nuestros crayones corporales, disponibles en 8 colores. Ideales para muchas ocasiones y fáciles de remover. Hechos en el Reino Unido, probados dermatológicamente y sin pruebas en animales. Número 3 Yaretex Maletín Maquillaje Rosa Carrito de cosméticos adecuado para maquilladores, peluqueros y técnicos de uñas. Gran parte superior abierta con compartimiento inferior grande, 4 bandejas deslizables con 8 divisores ajustables. Ahorro de espacio, 2 ruedas para transportar, tamaño, 35,5 cm x 24 cm x 75 cm. Número 2 Maleta Maquillaje Profesional Trolley estético de alta calidad con marco de aluminio reforzado, 4 compartimentos extraíbles. Gran capacidad y ruedas giratorias. Perfecto para maquilladores, manicuristas, peluqueros, etc. Número 1 URAC Purpurina Cara Brillante magnífico, seguro de uso, no requiere pegamento, múltiples usos y gran regalo. Gel con purpurina cambia el brillo y color con ángulo, seguro para la piel, sin pegamento, para cara cuerpo uñas y más. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.